Kai Havertz está muy cerquita de fichar por el Real Madrid, al menos así lo dice el diario Bilt. La conciencia de haber entrenado a uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores delanteros, no un delantero, un futbolista completo, una persona muy amable, muy humilde, muy serio. Es claro que en su despedida no podemos estar contentos, pero tenemos que respetar su decisión. Se ha logrado el derecho de elegir lo que quiere hacer. Creo que yo, como todos, solo agradecerlo por lo que ha hecho, por lo que ha sido capaz de hacer en este club, que ha sido algo legendario, algo inolvidable, se quedará para siempre en la historia de este club. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Gracias por estar aquí en Hablando del Madrid y enseguida vamos a ir al meollo antes. Como siempre, recordarte que te suscribas al canal, que dejes tu like y que dejes también tu comentario. Hemos escuchado ya un corte de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que evidentemente estaba hablando de Karim Benzema. También hemos visto un corte de la ovación a Karim Benzema. Y recordaros varias cosas, ¿vale? Que primero, hoy a las 9 y media en Real Madrid Televisión tenéis el estreno mundial en exclusiva de En el corazón de la decimocuarta. Se llama la, entiendo que es pues un reportaje barra película sobre, pues evidentemente, la última Champions League ganada por el Real Madrid. Mañana habrá el acto de despedida a Karim Benzema, mañana martes a las 12 del mediodía. Y también lo dan en directo por Real Madrid Televisión, ¿no? Ayer también se despidió Marco Asensio. Fue curioso porque entró al campo, ¿no? En ese partido frente al Atleti Club de Bilbao. Y después lo sustituyó. Carlo Ancelotti venía de suplente y lo sustituyó, perdón, que me quedo ahí atrancado. Y básicamente para que le dieran esa ovación, ¿no? También, evidentemente, merecida para Marco Asensio, ¿no? Lo que es el partido, tampoco dejó mucha cosa. Dejó el gol de Karim Benzema y la despedida. Esto es lo más importante del partido. Y al final, pues bueno, es importante también que el Real Madrid acabe en esa segunda posición de la tabla de la Liga. Gracias al empate, gracias a ese último gol del Villarreal, ¿no? Al empate del Atlético de Madrid en su partido, ¿no? Lo que comentábamos un poquito en Football Living y lo comentábamos también aquí hablando del Madrid en la tertulia postpartido. Que, por cierto, tienes la tertulia postpartido ya disponible. La hicimos ayer en directo. Pero si no la viste, pues evidentemente queda indiferido y la puedes ver, ¿no? Lo que comentábamos era eso, ¿no? Que había una diferencia de reparto de dinero por derechos televisivos de unos 7 millones de euros, ¿no? Eran, si quedabas segundo, creo que eran unos 53, por ahí. Y si quedabas tercero, en unos 36. Bueno, al final, lo que digo yo, es el sueldo o la mitad del sueldo que tiene que pagarle el Real Madrid a Eden Hazard. Por lo tanto, buena noticia al final también, ¿no? Vamos a ir directamente con lo de Havertz, pero antes vamos a hacer nuestra última, no predicción, sino revisión de la predicción que hicimos de este partido. ¿Dónde? En Five Stars. Ya lo sabes, lo tienes por aquí, por aquí. En Five Stars es el mejor juego de predicciones deportivas de fútbol del mundo. Totalmente gratuito. Y abajo en la descripción tienes el enlace para acceder a través de Hablando del Madrid. Pues venga, ya estamos aquí en Five Stars y vamos a repasar el último partido de la temporada del Real Madrid en Liga a ver qué tal nos fue. La verdad es que aún no lo he mirado, vamos a verlo qué tal nos fue, ¿vale? Vamos aquí, vamos a ver las notificaciones. Venga, venga, aquí lo tenemos. Ah, mira, además tenía los Asuna Girona. Vamos a ver primero los Asuna Girona, ni me acordaba que lo tenía. Seguro que puse que ganaba el Girona, o sea que creo que pocos puntos habré hecho, ¿no? A ver, aquí lo tenemos. Yo puse 1-2, fue al revés, 2-1, 0 puntos. 60-40 fue al revés, 63-37, 0 puntos. Yo puse Tati Castellanos, Marco Ante y Budimir. Las tarjetas, mira, yo puse 5-1 y 6. Al final fueron 6 amarillas, ninguna roja y 7 córner. Son los 35 puntos que ha ganado y evidentemente me quedo a la posición número 48. Ahora sí, ahora sí, mira, tenemos recompensa que son los puntos de entrenamiento. Y vamos a ver la arena en ese Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Venga, vamos a ver aquí. Resultado, yo puse 2-1, fue 1-1. Bueno, 15 puntitos, ¿no? Por la cercanía. Puse 65-35 de posesión. Fue 64-36, ¿eh? Ojo, ojo, que casi casi la acerté, ¿eh? 78 puntos, puse que marcaba Vinicius, fue Sunset. Y las tarjetas y los córners, madre mía, 4 amarillas puse. Fueron 4 amarillas, 0 rojas, fueron 0 rojas. Y puse 12 córners, fueron 11, casi, casi. 78 puntos más, mira, un puntito que me sumó la tarjeta, la carta que tenía de Ander Herrera. Y me quedé, pues, otra vez a las puertas, con 79 puntos, quinto y, como digo, a las puertas de los 3 primeros. ¿Qué le vamos a hacer? La temporada que viene, la siguiente temporada, seguro que será mejor. Bien, pues ya hemos repasado los resultados de Five Stars. Espero que la temporada que viene, pues, podamos sacar mejores resultados. Porque me he quedado en los últimos 3 partidos, nos hemos quedado a las puertas de las 3 primeras posiciones que te dan derecho a premio. Pero bueno, como digo, temporada nueva, año nuevo, como se diga, seguro que vamos a sacar mejores resultados. Recuerda, Five Stars, abajo tienes el enlace en la descripción de este vídeo, ¿eh? Vamos con lo de Kai Havertz. Aquí lo tenéis ya, es una imagen sacada, un corte de la web de Defensa Central, que en este caso, pues, se da eco de una noticia del diario Bill, que dice Kai Havertz ficha por el Real Madrid y Florentino lo consigue a precio de saldo. En el subtítulo, dice el diario alemán, asegura que el fichaje de Havertz por el Real Madrid está hecho. Y la firma Nano Anton, y podemos leer dentro que dice Kai Havertz se convertirá en jugador del Real Madrid en cuestión de días o incluso horas. Eso ya se decía ayer también. El Real Madrid ha decidido ficharle y pagará entre 50 y 60 millones de euros. A eso, hay que sumarle las variables entre las que estará ganar la Champions League, ¿no? Pues bueno, al final lo de Kai Havertz, que está muy cerca, lo que decimos, ¿no? Ayer ya salió también por Twitter, hoy sale también el diario Build, que da eco, como digo, Defensa Central, de que la cosa está muy, muy cercana. A ver, a mí me cuadra totalmente, me cuadra totalmente, primero, porque han salido cuatro tíos de arriba y te quedas de arriba solo con Vinicius y con Rodrigo. Es verdad que de Nazar y que Mariano no contaban, ¿no? Karim Benzema, evidentemente sí, y Asensio, evidentemente también, pero al final, a ver, no puedes decir, no cuentan esos dos jugadores, no cuentan, no, no. Tú tienes que reforzar las seis posiciones de ataque, por lo tanto, a mí me cuadra que Kai Havertz pueda ser opción prioritaria para el Real Madrid. Yo creo que tiene que venir otro jugador, un 9 de nivel. Él, se está hablando, evidentemente, mucho de Harry Kane, que yo creo que sería el hombre, tal como está todo, pero lo de Havertz, ya te digo, me cuadra totalmente, porque, evidentemente, hay mucha gente que dice, no, no es un delantero, es un media punta, no es un 9, evidentemente un 9 no es, aunque ha jugado ahí muchas veces en el Chelsea, ¿no? Es un jugador de 23 años, ¿vale? Que al final, lo que decimos, o sea, ya llevamos tiempo hablando de Kai Havertz, porque cuando estaba en el Evercurs en el Real Madrid ya sonó, después vino al Chelsea, etcétera, hace ya, diría, no lo he mirado, creo que un par de temporadas o así que está en el Chelsea, y es lo que decimos, o sea, tiene 23 años solo este jugador, ¿no? Y mucha gente dice, pues bueno, que en el Chelsea no han sabido aprovecharlo, no han sabido explotar bien al jugador, o que Kai Havertz no ha conseguido explotar en el Chelsea, y bueno, pues evidentemente esperamos que si lo ficha el Real Madrid, pues si lo haga en el Real Madrid, ¿no? Como decía, jugador yo creo que bastante polivalente, la banda izquierda es totalmente cubierta, el centro tendría que estar cubierto por otro fichaje, pero es un jugador que si hace falta puede jugar en el centro, y sobre todo en esa banda derecha con ese perfil zurdo que tiene Kai Havertz. Yo lo he dicho muchas veces aquí en Hablando del Madrid, no lo he visto mucho, pero lo poco que he visto sí que es verdad que a mí me gusta, tiene ese algo, ¿no? Que cuando ves al jugador dices, mmm, tiene ese algo, Kai Havertz para mí al menos lo tiene, por lo tanto yo estaría súper contento de que viniera Kai Havertz, ¿no? Otra cosa que ha salido en el día de hoy es que Vinicius recibe el premio a Mejor Jugador Iberoamericano del 2022, y vamos a escuchar al propio Vinicius hablando un poquito de lo que ha conseguido. Fica mucho para mí, que grandísimos jugadores ya han ganado este premio antes, y estar junto con ellos es muy importante para mí, espero seguir así la próxima temporada y toda la temporada que me queda en Madrid. Siempre quiero estar en mi mejor visión y estar junto con todos estos jugadores que han ganado antes. Es importante para mí para seguir trabajando, para seguir evolucionando, para estar siempre a mi mejor nivel y a seguir. Sí, ojalá pueda salir cada año un nuevo jugador que regatea mucho, que hace las cosas diferentes de los demás, y tenemos que dar la chance para todos los jugadores que van a venir para hacer esto. Bien, hemos escuchado el bueno de Vinicius Jr., y ya para terminar vamos a sacar esta, nos vamos a hacer eco también de esta noticia, este corte que estoy poniendo lo estáis viendo ahora, que firma Lucas Cárdenas, también en defensa central, que dice Fabricio Romano lo desvela, cláusula millonaria para 2030 en el contrato de Benzema con el Al Itijat, el gurú del mercado tajante sobre la operación. No vamos a entrar en detalles, simplemente lo que quería comentar es esto, que es lo que prácticamente todo el mundo sabía, que Karim Benzema si iba a abandonar el Real Madrid iba a ser para ir a un equipo de estos, un equipo árabe que parece ser que le dan 200 millones, acaban siendo 100 netos por temporada por dos años, por lo tanto 200 millones netos por dos años en este equipo, y después tendrá seguramente muchas más cosas. Se hablaba de lo del 100% de los derechos de imagen, bla bla bla, o sea que Karim Benzema se va ahí a hacer su retiro y a ganar un poquito más de pasta, que parece que le va a faltar un poquito más de pasta, ojo, que yo ya digo, lo defiendo, yo pienso que él puede hacer absolutamente lo que quiera, más faltaría. Por lo tanto, Karim Benzema se ha despidido del Real Madrid, se va hacia Arabia, donde muchos jugadores están yendo, como Cristiano Ronaldo, parece que Messi se podría ir ahí, veremos si algún jugador más se puede ir ahí, y nada, vamos a dejar este vídeo por aquí, básicamente, pues bueno, el tema central un poquito era lo del tema de Kai Havertz, repasar un poquito lo actualidad de hoy, y nada, veremos si nos vemos mañana, no sé si voy a estar yo o no mañana, pero lo que sí que está claro es que aquí, en Hablando del Madrid, cada día sale nuevo vídeo, como mínimo uno, el fin de semana han salido un montón de vídeos, agradeceros porque hemos subido como 100 suscriptores en el fin de semana, una locura, y deciros que hay el vídeo que ha tenido mucho éxito, el vídeo de Kai Havertz, de cómo juega Kai Havertz, que es de la pizarra del míster, con el míster lo tienes ya desde el sábado. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, saludos, adiós. Un saludo, Crash.